verde creo vais y yo y yo y yo verde creo manda y yo voy primero eso es bueno eso es bueno eso es bueno salir el primero hostia como ha salido ese tú uff ya me han adelantado muy quinto sexto guay yo ya le ha liado y ahora qué va cuánto willy vale te tengo willy no hay necesidad no hay necesidad no oye porque tuvo el chico remaje el mío y qué te ha pasado más desestabilizados esto es esto séptimo venga que explotó octavo noveno explotó 31 y el problema de mía que desastre un fallo y está fuera de la carrera